y qué onda mi gente youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de fall guys donde les voy a estar hablando acerca de fall guys mobile muchos me estuvieron preguntando acerca de que si fall guys iba a estar llegando a la plataforma de android y pues mi intención en este vídeo es informarles acerca de todas estas preguntas que me hicieron de que si fall guys iba a estar llegando a teléfonos móviles donde lo vamos a poder estar descargando y también en este vídeo les traigo un pequeño gameplay de la alfa de fall guys porque gentes acaban de filtrar cosas muy épicas acerca de la versión en android de fall guys así que los invito a que se queden a ver este vídeo hasta el final recuerda que puedes dejar un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos mi gente estamos a menos de 200 suscriptores de llegar a los 18 mil suscriptores así que ya saben si son nuevos suscríbanse con la campanita activada y si ya tienen tiempo en el canal recuerden compartir el vídeo con todos sus amigos ya que estamos a nadita de llegar a los 20 mil suscriptores también y pues la verdad que esto es una pequeña meta que tengo esperemos que lleguemos y todo esto será gracias a ustedes así que recuerden si quieren que siga creando contenido recuerden compartirlo y recuerden dejar un like y pues apoyar al canal así que mis panas sin nada más que decir vamos a pasarles a explicar toda la información de fall guys y pues espero les guste mucho el vídeo y bueno mis panas para recordarles que voy a estar realizando un sorteo de aluviones en fall guys ya saben que se acaba de filtrar la nueva temporada de fall guys y pues si les gustaría estar participando lo único que tienen que hacer mis panas es estar suscritos al canal con la campanita activada comentar tu ID ahí abajo en la caja de comentarios dejar un buen like en este vídeo compartir este vídeo con todos tus amigos y ya sea que utilices código alzo en la tienda del epic games de fall guys o de fortnite y recuerden que pueden canjear sus codones gratis diarios para que no se les olvide y pues así puedan recibir más recompensas y bueno ahora sí vamos a hablar de lo que es el fall guys mobile que muchos me estuvieron preguntando qué pasó con el fall guys mobile pues mis panas déjenme confesarles algo pues ya se está trabajando en una beta de fall guys mobile como sabemos el juego de fall guys en estos últimos meses ha estado reventando ha estado reviviendo demasiado y mucha gente está esperando su versión en mobile y pues obviamente mucha gente está sacando tutoriales de cómo lo pueden descargar que incluso si había una manera en que tú lo podías descargar pero pues el día de hoy también les traigo esta nueva información para que sepan cómo lo pueden estar descargando completamente gratis porque si les vuelvo a repetir esta imagen que están viendo en pantalla es la beta del fall guys pues en teléfonos móviles como podemos ver ya tenemos lo que puede ser una asociación de diferentes botones si podemos estar analizando la imagen donde pues obviamente vamos a tener el típico joystick donde podemos mover al personaje también tenemos lo que es el brinco el del doble salto y el de tocar al parecer la configuración de botones que vamos a manejar en el fall guys mobile va a ser un total de cuatro botones o más bien de tres botones y un joystick todavía no se sabe si el fall guys mobile se va a poder jugar con mandos pues esto posiblemente sea posible lo siento si lo dije de esa manera pero si ahora hace tiempo se le había filtrado a lo que es fall guys se le había filtrado lo que es el tema de los botones que les comenté es decir que si ya se está trabajando en una versión de fall guys mobile ya se está trabajando en lo que es esta versión donde pues obviamente vamos a tener la oportunidad de jugar con diferentes asociación de botones y pues como vuelvo a comentar esta fue la asociación de botones que se les filtró que la verdad pues si es un tres botones los que vamos a estar viendo que se ven muy pero que muy épicos y con esto nos vamos a poder desplazar dentro del mapa de fall guys suenan bastante diferentes a los de la beta pero recordemos que tan solo se está trabajando en una beta todavía no se trata trabajando en lo que es un juego final de fall guys hay que saber esto es bastante importante comentarlo porque si mucha gente ya está esperando este juego en sus manos les voy a pasar a explicar desde mi teléfono cómo pueden estarlo descargando desde donde se va a poder descargar y qué aplicaciones y en qué teléfonos móviles vamos a tener la oportunidad de jugar esta versión de fall guys también les voy a estar comentando acerca de pues si van a poder enlazar su cuenta para que no pierdan sus skins ya que pues obviamente a mucha gente le va a preocupar esto si tienen el fall guys en celular pues les va a preocupar si pierden sus skins o no y pues déjenme decirles que en este vídeo les quiero comentar y pues resolver todas las dudas que tengan para que así les quede un poquito más claro todo esto y a la hora de tener fall guys en mobile pues ya lo único que hagan sea disfrutarlo pues bueno mis manas ya me tienen por aquí les voy a estar explicando un poquito desde el fall guys mobile cómo lo pueden estar descargando y en qué aplicaciones puede que lo tenemos disponible pues gente actualmente dentro de móvil tenemos tres aplicaciones que se encargan de descargar lo que son juegos y pues son esas tres aplicaciones que están viendo por aquí como pueden estar viendo no sé si se alcanza bien en cámara pero pues tenemos lo que es geforce note tenemos lo que es epic games y tenemos también lo que es steam lo siento si no llega a enfocar muy bien mi cámara no es la mejor de la mejor calidad pero pues tenemos esas tres aplicaciones ahora muchos me preguntarán y yo tengo la teoría como saben ahí podemos estar viendo el iniciador de big games que es por medio de donde se puede descargar por night mobile y también tenemos geforce no pues de hecho si nos metemos a epic games nos va a abrir el epic games como si fuera un iniciador cualquiera aquí como pueden estar viendo este en este caso nos pide lo que es una actualización automática pero pues en este caso lo voy a cancelar y como pueden ver aquí pueden estar viendo que pues tenemos lo que es el tema de las novedades tenemos lo que es el forno y mobile y todas esas cuestiones ahí donde nos pide actualizarlo para poderlo jugar y nos aparecen otros dos juegos que nos van a decir este lo que es para obtener pues como sabemos actualmente fall guys se encuentra dentro de lo que es los servidores o más bien se encuentra dentro de la desarrolladora de big games y pues posiblemente dentro de esta aplicación lo vayamos a obtener ahora muchos me preguntarán al suya se encuentra disponible el juego todavía no se encuentra disponible porque como comenté al principio del vídeo se está trabajando en una beta ahora otra cosa donde podemos estarlo descargando es en geforce no como sabemos tenemos geforce no donde tenemos diferentes igual juegos como pueden estar viendo por aquí que se pueden estar jugando dentro de lo que es este dentro de lo que es teléfonos móviles como en este caso pues aquí también tenemos for night como pueden estar viendo apex legends que es el ápex mobile y pues también tenemos una variante del rocket league como pueden estar viendo por ahí son diferentes juegos que se pueden jugar dentro de móvil que podemos estar descargando estos van a ser las dos plataformas donde posiblemente tengamos a falga y lo podamos descargar dentro del juego y puede ser totalmente gratis y pues así no tengan ningún tipo de problema ahora como sabemos dentro de la epic game de la de la play store si nosotros buscamos lo que es falgais pues obviamente cuando nosotros buscamos falgais nos va a estar saliendo lo que todos conocemos como esto un belgais que como sabemos es un juego que se parece demasiado falgais que de hecho si quieres platico practicar la configuración de botones yo te recomiendo bastante que lo descargues ya que por ahí puedes practicar la configuración de botones que les enseña al principio pues como sabemos pues actualmente no tenemos falgais dentro de la play store pero pues tenemos esto que pues básicamente aquí es donde nos vamos a dar otro indicio de lo podemos descargar ahora muchos de ustedes vieron tutoriales anteriormente donde desde steam porque también en steam como pueden estar viendo por aquí va a hacer puede ser otra plataforma que incluso era otra plataforma donde podíamos este conseguir diferentes juegos desde teléfono móvil incluso aquí se puede descargar una versión de falgais mobile que era como tipo chipeada y pues incluso allí tenemos más y más juegos tan solo sería gente de descargar en cualquiera de esas tres aplicaciones la verdad yo me voy más a que descarguen el epic games y que descarguen la del geforce no la del steam la verdad le dudo mucho y pues es la forma en la que lo pueden descargar también otras otras cuestiones que pueden realizar dentro de lo que es este falgais o dentro de lo que es falgais mobile pueden estar descargando lo que es falgais mobile una pk donde pues tan solo buscan falgais mobile apk en lo que es pues este google lo busquen así le van a picar en falgais apk android y pues en este caso por ejemplo ahí les aparecería el pin el primer link ok aquí si les voy a recomendar muestra una pequeña aclaración o recomendación yo mis vanas no recomiendo tanto esto porque pues obviamente hay muchos links que son face hay muchos links que tienen virus digo para que tengan bastante cuidado a la hora de estarlo descargando eso sí ya abajo corre bajo su propia y pues mis vanas esas van a ser las maneras en que van a poder obtener falgais ahora muchos me preguntarán alzo en qué celulares va a estar saliendo pues yo supongo que van a estar saliendo en celulares de gama media y alta obviamente si tú tienes un celular del año de cal del caldo pues posiblemente no lo vais a poder descargar o posiblemente si posiblemente no te corra depende si te corre bien el stumble guys por eso les recomiendo bastante que lo recoge que lo descarguen ya que pues es una copia de falgais y más o menos se pueden dar una idea de cuándo va a ser el falgais mobile pero bueno gente me despido espero les haya gustado el vídeo recuerden que pueden dejar un like suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau chau